¿Qué pasa, guapos? Guapísimas, guapésimes. Como queráis decirlo, hoy va a ser un vídeo algo diferente. Si notáis que hay muchos movimientos es porque estoy sujetando el móvil con la mano, porque lo que quiero hacer es un repasito. Intentaré que sea lo más corto posible. Eso sí, hoy... ¡Con buena música! Para que veáis el follón de narices que tengo aquí puesto. He sacado todos los plásticos de la moto, absolutamente todo, y estoy haciendo un mantenimiento integral porque ya llegó la primavera. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para armar tantísimo jaleo con la moto? De todo, tíos, de todo. Desde limpiar cadena, engrasar, sacar toda la porquería, limpiar radios, limpiar frenos, he sacado el filtro, que no veas cómo estaba. Aparte de todo esto, estoy haciendo un cambio de aceite, estoy revisando el sistema refrigerante, todo el sistema eléctrico, he revisado todos los cables. Al sacar el depósito, me queda muchísimo más espacio para trabajar. Lógicamente, también vamos a cambiar las bujías. Ya que estamos, nos ponemos todo el sistema eléctrico, seguir todas las terminaciones, buscar los cables, a ver si hay alguno pelado, a ver si a alguno le falta algo, lo que sea, un poco de cinta, pues se le pone. Hay que poner termorretráctiles, pues se ponen nuevos. Revisión completa y absoluta. El líquido refrigerante lo he visto, yo creo que está bien. Estoy dejando que caiga todo el aceite. Vamos a sacar el filtro de aceite que lo tengo aquí. Pero entonces, pero entonces, ¿a qué viene tanta locura? Bueno, pues he encontrado un trabajo nuevo y va a hacer la moto un porrón de kilómetros. Así que vamos a dejarla perfecta para olvidarme completamente de ella durante, esperemos, dos meses como mínimo. Como muchos sabéis, o espero que se váis, esta moto tiene aquí uno de los tapones, una de las tuercas, da igual, ya me entendéis, que sale el aceite por dos sitios diferente. Vamos. O sea, realmente, según los manuales y tal, todavía me quedan otros 10.000 largos. Hago muchísimo campo, la moto traga mucha mierda, le entra mucha porquería al motor. Y si haces campo, no te queda otra que adaptar todos los mantenimientos a un mantenimiento de campo. O sea, cada mes aproximadamente o cada dos meses tienes que hacer todas estas cosas. Ya que lo tengo, ya que tengo el filtro, ya que tengo la junta, ya que lo tengo todo, aprovecho y lo cambio y me olvido y me quedo en paz conmigo mismo. Como veis lo denso que es, fijaos el fondo, hay un montón de mini partículas de mierda que se meten en el motor y eso termina jodiendo todos los elementos de dentro del motor. Ya sé que muchos no entendéis de mecánica o no queréis entender de mecánica porque no es tan complicado. Tiempo. Supongo que os falta tiempo y ganas, ¿no? Pero con estas cosas lo que te das cuenta es de cómo está por dentro tu vehículo y si necesita más o menos mimos. Es una moto de hace 20 años que ya habéis visto un cambio de aceite con 5.000 kilómetros le sienta de putísima madre porque tiene un mogollón de mierda dentro del motor. Todo eso tiene que salir por algún lugar. Esto es el tapón de vaciado que en el fondo tiene un imán. Es imán para recoger las partículas de hierro y porquería que haya. Fijaos cómo deja un tizón negro muy denso. Son pedacitos de metal. Tú sabrás si los quieres tener dentro. Yo los cambiaría. Tampoco cuesta tanto hacer un cambio de aceite. Ahí lo dejo. Vosotros lo sabréis. Bueno, bueno, ya que estamos aquí pues vamos a aprovechar y vamos a sacar las bujellas y las cambiamos. Que sí, que tienen pocos kilómetros. Me la pela, ya te digo, si es que me la pela. Necesito que la moto esté al 100% durante muchos meses y despreocuparme completamente de ella. ¡Joder, qué bien! Ahora la moto no tiene bujellas, no tiene batería, no tiene aceite, la cadena está sin engrasar, no tiene ni depósito. Por cierto, si alguien quiere saber qué tipo de bujellas utiliza la BMW, os lo cuento ya. D8EA. D de Dinamarca. D8EA. Yo suelo utilizar la marca NGCAP igual que el filtro de SkyM. No compréis cosas mierders. Comprad buena calidad, cojones. Que no cuesta tanto dinero las cosas, no... En fin. No compréis mierdas chinas, coño. Siguiente. Vamos a echar aceite. Este, chavales, es uno de mis artistas favoritos. Hoy me van a reventar el vídeo por Comorrea de Cresce. ¡Qué me la pela tanto, 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 tanto! Mirad, esto va con la gomita hacia adentro, ¿vale? Tiene como una especie de tope que a la que tocas ya está. Ponemos la chapita y vamos a echar el líquido de la vida. Ok, mis panas. ¿Qué queréis ver también cómo le he hecho aceite a la moto? Che, que sois insaciables. Yo tenía algo que explicar. Ah, sí, le he hecho... Esta maravilla. Esto es aditivo para el aceite. Aditivo cerámico. Esto, si tu embrague va bañado en aceite, ojo, importantísimo esto. Si tu embrague va bañado en el mismo aceite que el motor, como es mi caso, como máximo, como máximo 20 mililitros por litro usado. Si tu embrague no está bañado en aceite, 10 mililitros. Utilizar un algo para saber cuánto estáis metiendo. No la caguéis con esto, ¿eh? No la caguéis con esto, ¿eh? Pero esto es una gloria. Os lo puedo asegurar, es gloria. Como siempre, os dejo un link en la descripción. Ahora, esto es muy importante, amigos míos. Pues hay que maraquear con esto. Música. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Algo mayor, ¿eh? ¡Joder! Vale, para adentro, campeón. Ahí estamos. Bueno, pues ya está al tope. Y me voy a asegurar un litro y medio. Claro, el problema de esto es que como la moto no puedo arrancarla, el aceite no está circulando por el motor. De todas maneras, la voy a dejar que vaya poquito a poco absorbiendolo. Ya tenemos casi todo hecho. Toca engrasar la cadena, que eso ya lo habéis visto en un vídeo hace poco, así que yo creo que vamos a empezar a montar la moto, ¿eh? Bueno, esta es otra de esas cosas que dan mucha pereza de hacer, pero que realmente el resultado es merecedor de esa pereza y ese tiempo que pierdes en hacerlo. Básicamente es enbridar todos los cablecitos que están sueltos y todas las movidas estas, para que todos los cables estén lo más agrupados posible y no choquen ni se mezclen con nada. Y los cables que están mal, pues los cambiáis, los cables que están al aire, pues los encintáis y los cables que están muy separados o molestan, pues los enbridáis. Música Pregunta a tu dispositivo, ¿cuál es la emoción inspiradora del día? No me importa, no me importa, una puta mierda. Música Esta chicos, es mi canción, la que me define como persona. Música Y para hacer amigos, sabes que siempre puedes contar conmigo, dicen de mí que soy tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Música Y ahora mismo no será igual, ya sabes, veo fuerte y por mal. Música Bueno chavales, llegó el momento. Se admiten apuestas. Más os vale que hayáis apostado porque arrancaba la moto, cabrones. Soy un puto crack. Con la moto he hecho hace unos zorros, pero con el mantenimiento he hecho. Pero el garaje he hecho una puta mierda. Y todo por medio, me despido. Como siempre digo, sin excusas. Máximo esfuerzo. Máxima recompensa. Nos veremos en un futuro próximo. Ahora los vídeos van a empezar a decaer un poquito. Yo creo que no, porque tengo cerca de un mes de vídeos ya hechos y subidos a YouTube, que solamente es publicar y listo. Así que no me preocupa mucho, pero bueno, de aquí a un mes, mes y medio, veremos si sigo dando caña o me toca descansar un pelín. Nos vemos dentro de muy poco. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Adiós. Adiós.